Hola gente, hoy les vengo a mostrar lo que sería la versión final de MIB Strifer, al menos de momento con el equipamiento disponible actualmente. Les voy a mostrar dos versiones de la build, una enfocada en velocidad de ataque y otra en ataque. Ambas builds tienen un estilo de juego único con sus ventajas y desventajas y reparten sus estadísticas de manera distinta, pero ambas utilizan exactamente el mismo equipamiento. También les quiero mostrar la comparación entre un Composite Bow y Larvales, ya que hace unos días vi un comentario de un jugador bastante decepcionado porque compró un Composite Bow con 3 Goblin Cards y su daño era terrible, lo cual era bastante lógico pues no tenía el set de arquero completo, pero el arma en sí no tenía nada de malo. Bueno, comencemos con las builds. Todas las versiones muestran un Sniper 99-69 con los respectivos builds de su clase, Awakening Potion, Blessing, Increase Hachi y usan un Shinobi como mascota que otorga 2 de Hachi. Sé que hay cosas mucho mejores pero quiero que sean builds accesibles para cualquier tipo de jugador. El único objeto poco accesible es el Hunting Cap, pero lo puedes reemplazar por lo que tengas a la mano, solo ten en cuenta que es el mejor hat para un B-Striper. Comencemos con la primera build de ataque, aunque no sé si esos 185 puntos son suficientes para considerarse una build de ataque. En fin, esta build alcanza 170 de dex, agilidad bastante alta pero con una fuerza mucho menor comparada con otras versiones de esta build. En las random options es necesario un árboles con dex más 2 y unas types con dex más 3, opciones de ataque en Garment y calzado 15 y 15 bastante razonable y un modificador de año de 12% en el arma. El DPS de Double Strife es de 26.7k contra un Galleon que será nuestro Doom y el resto del vídeo. Podemos calcular el DPS dividiendo el daño promedio de nuestra skill entre la cantidad de ataques por segundo. En este caso el programa lo arroja de manera automática pero no sucede lo mismo con Beast Driving. Podemos ver que nos muestra el daño pero no el DPS, esto es porque para poder usar Beast Driving primero tenemos que utilizar Double Strife, pero lo podemos calcular manualmente. Primero dividimos el daño promedio de Beast Driving entre nuestros ataques por segundo, o sea 24.038 sobre .306 que nos da un total de 78.555. Obvio esto es incorrecto ya que como mencioné antes tenemos que utilizar Double Strife, así que lo que haremos es sumar ambos DPS y luego dividirlo a la mitad, que nos da un DPS combinado de 52.6k. Ahora en la otra versión de Attack Speed pero con un Composite Bow, nos encontramos con una Beast con 160 de Dex y 186 de Attack Speed, de igual manera con una fuerza baja comparada con el resto de las Bills. En las Random Options únicamente cambiamos el arma a un Composite Bow con 2% de Attack Speed y 4% de daño de rango, algo bastante asequible. En el caso de Double Strife tenemos un DPS de 28.7k, 2k más alto que la versión anterior y en el caso de Beast Driving golpes promedios de 23.5k con un DPS combinado de 56.4k. Ahora movámonos a las versiones de ataque, en esta ocasión con 150 de Dex, 100 de fuerza y 181 de Attack Speed. En las Random Options cambiamos las Tights por unas con 15 de ataque y nuestro Composite Bow con 1.5% de daño, equipamiento bastante básico en realidad. Con Double Strife tenemos un total de 21.6k DPS, aquí vemos como cae drásticamente el daño. Pero con Beast Driving tenemos un daño promedio de 32.5k, casi 10k por encima de las versiones anteriores. Y el DPS combinado es de 53.8k. Y pasemos a la última versión, que es la que estoy aspirando con mi personaje. 150 de Dex y 100 de fuerza y 181 de Attack Speed igual que en la video anterior. En la Random Options simplemente cambiamos nuestra arma por un Arbalest con 20 de ataque, o sea el mínimo posible. Un 9% de daño a tamaño o tipo y 12% de daño a raza o elemento. Y terminamos con un Double Strife con 23k DPS, un daño promedio de 33.9k en Beast Driving y un DPS combinado de 57.4k. Y bueno, ya que tenemos todos los datos podemos sacar conclusiones. Hay dos estilos de Views bastante notorios y ambas destacan de distinta manera. Por ejemplo, las builds basadas en Attack Speed tienen un DPS con Double Strife muy superior a las de ataque. Lo que las hace más versátiles, pues no están limitadas a cierto contenido. Puedes utilizarlas como un personaje de Double Strife tradicional. Pero por otro lado, las builds de ataque tienen la capacidad de acabar con enemigos más grandes con una menor cantidad de golpes, lo que se refleja en el consumo de SP. Además puede encargar una mayor cantidad de objetos. Para poner un ejemplo, actualmente mi personaje in-game con 10 Gym Pass y 80 Bass Strength carga 7.1k. Al final, las dos builds más fuertes son el Composite con Attack Speed y el Arbalest con Attack, pero el DPS combinado es muy similar. Obviamente dejé mucho margen para adaptar las builds al gusto o la economía de cada jugador. En estas comparaciones dejé de lado las opciones perfectas y buff externos para mostrar resultados más realistas al jugador promedio. Pero comparemos por última vez las dos versiones más fuertes con buff externos, opciones perfectas y una mascota adecuada, simplemente por dirección. Para ambas builds agregue como buff externos Aloe Vera, Box of Rescending, Imposito Man y una mascota acorde al avión. En la versión de Attack Speed tenemos un Composite Bow con 5% de Attack Speed, 4% de daño de rango y 5% de daño bestias. Y como mascotas, un Herdy Leader que nos otorga Aji más 3 y Attack Speed más 2%. En el caso de Double Stripe tenemos un DPS de 38k, nada mal. Y con Big Stripe tenemos un daño promedio de 29.2k, con un DPS combinado de 65.5k. Por otra parte, la versión de Ataque con un Arbalest con 35 Ataque, 12% de daño Medium y 15% de daño Bestias, junto a un Ork Hero como mascota que añade Ataque más 30. Tenemos un Double Stripe con un DPS de 29.9k, un daño promedio de Big Stripe de 45.7k y un DPS combinado de 75.4k. Y pues estos son mis resultados, puedes hacer las modificaciones que gusten dependiendo de su estilo de juego, como sacrificar la opción de ataque en el Árbalest y agregar Attack Speed o cambiar el Hunting Cap por un Hermo de Cap. Son demasiadas las variaciones y simplemente no las puedo cubrir todas. Y pues bueno, espero que esta info te haya sido de utilidad. En los parches por venir, esta build será más útil y más fuerte. En la descripción te dejaré los links a Rokal para que la modifiques a tu antojo. Y pues si llegas hasta aquí, muchas gracias, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!